hola muy buenas a todos chavales estamos aquí en una nueva serie de minecraft nada volvemos con serie de minecraft pues eso era para comentaros esto que he vuelto al canal vuelto lo dejé porque me dio la gana porque tenía que estudiar y todo eso pero bueno ya he vuelto también quería deciros que este va a ser el canal secundario voy a hacer otro para otros juegos otro tipo de juego, minecraft 3, black ops, pero eso más adelante cuando tengan la captura de la que todavía no va a ser y bueno pues eso era eso era deciros, eso era deciros bueno vamos a hacernos primero esto si, 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 si es que quiero empezar a tope con esta serie quiero empezar a tope, pero a tope a tope vamos, faridro que es venga espada y pico vamos a tope, vamos a tope a tope, a tope, a tope, a tope pero que me estas contando nena a por ellos a buscar ahora lo importante es buscar, encontrar ovejas o no se, no se, no se, no se, no se, no se ovejas ven aquí, hija de puta bueno pues eso, voy a hacer una nueva serie también de de team fall 3 de chamuskados voy a ir con la clase de piró, si alguien sabe cual es o jugado o algo pues eso, la clase de piró bueno pues se va a tratar de echar buscar a todos los que pueda en una partida pero a todas, a todas, a todos, se ve un poco malo pero bueno, intentaremos intentaremos sacar un avión vamos a ver donde voy empezar aquí voy para allá ti 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 a la selva no tío voy a encontrar ovejas, voy a encontrarme con un chimpace oh, vacas pero vacas no quiero venga, mataré a dos cerdas 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 vacas, cerdas 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 ahhh bueno ay ay señor ay señor señor que no quiero, coño a la 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 que me he embarado aquí, loco vamos a ver ovejitas ovejitas ovejas, 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 ovejas guay ve�� lalalalalala bueno pues eso, no hay vejas no hay vejas no hay vejas no hay vejas, váyanse oohhhh kokubins, kokubins oh, bueno bueno, eso es una veja déjame ver la veja por ahí por cojones Por pollas LOL La chabra grieta Madre mía, loco Bueno, bueno, bueno Pero no me parece un buen sitio ese ¿Esto puede tener una casa? Me tiro después ahí Tengo tres minerales ¿Qué desee? Pero no quiero ¿Por qué? Hay bromas, ¿y qué quiero? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pe, 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 pe Pe, pe Busca de ovejas Ovejas asesinas ¡Uy! ¿Por dónde me he ido? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre en este juego? La verdad es que no sé correr ¿Cómo se corría? No, este es para el chavo ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Qué me ha aparecido un hotel? ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! Para, para, para Se me ha bugueo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no Se me ha bugueo Se me ha bugueo Hostia, que susto, lol Uf, 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 uf Nada, chico Ahora Apago el carbón No me ha mandado el carbón, no? Sí, sí, sí No me ha mandado el carbón No hay nada en esto, mira Ja, qué estupidez de mina A picar carbón, carbón ¡Es carbón! Bueno, ya tenemos carbón Ahora, ¿cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Pero qué me estás contando? Ti, 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 ti No quiero nada de esto No puede ser verdad ¡Bua! A ver ¿Qué haces saltando Si ni siquiera lo tenía en la mano, macho? Es que soy más tonto Y no nazco, macho Es que, es que En serio, tío Uy, bien Bueno, bueno A ver, subo el payaso, eh Uy, qué pena hacer todo Bueno Que alguien me explique cómo subo, ¿sabes? Es que yo no me lo explico A ver Salta, salta, planta, 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 ti, 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 ti Venga Uno y dos Ya estamos Bueno, ¿para dónde me ayudó yo? Ah, sí, para allá Ah, no Ah, no, para allá, para allá, para allá Ay, verde, verde, verde Verde, verde Verde, verde Ay, verde Aquí ya tengo carbón, chicos Chicos, tengo carbón Bueno ¿Dónde están las ovejas? No, en serio Ya me están empezando a tocar los pelendengues Ay Es que es increíble ¿Dónde están las ovejas, tío? Se han extinguido algo No, no, no No, no, no No, no No Vale Qué bueno soy Es que, es que Es que soy No sé qué hacer No sé qué hacer Sin ovejas No, no sé qué hacer Ahí hay otra baladera Ahí habrá ovejas Por cojones Bueno Me estoy quedando aquí Sin Sin nada Come Ya está Seguimos Las ovejas Huyen de mí No, en serio Hay ovejas Tío No hay ninguna oveja En este mundo ¿Qué me pasa aquí? No, estaba empezando A tocar los cojones Tío, hay las ovejas Por ahí No hay muchas noches Pues nada ovejas No salgáis Si empieza Os puedo tirar para el desierto No, no, creo que hay desertos, a ver, es un bubos Es un bubos, que tal cual Güey, güey, abejas Güey Güey Es que no sé dónde están, en serio Es que no sé dónde están Fue, tampoco voy a estar tan lejos Güey, pues yo no Está bien, arriba de aquel chaval Porque un chaval me envió una petición y se llama el Poidro O sea, estamos jugando con el amigo Un amigo y yo El infectado, o sea, y de repente Va Y me envió una petición, el Poidro Y este y yo nos empezamos a descojonar y la final se lo acepte, es un buen zagal, es un buen zagal, joder macho, si es que ni una puta o vieja, en serio, una oveja, tres ovejas, cuatro ovejas, eh, vamonos, vamonos, justo cuando sale la luna, van y salen estas fuerzas, bueno, ya estamos, ¿no? Bueno, nada, pasan a esa de crafteo, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto me lo pillo, agujero para abajo si como siempre lo hago, ya normalmente esto aquí esto aquí tapo este agujero a dormir bueno aquí se acaba el episodio de hoy espero que os haya gustado y le deis a like favoritos, suscribiros y hasta el próximo vídeo, adiós chavales os dejo aquí con mi cama despídete adiós